Sí, pero... Siempre cubren el segundo. Son tres. El que pasó del primero es el poste 3. Claro, sí, sí, sí. Está claro. Ahí nos explicó. El hombre de más de ellos, el arco llevó, es uno, uno, dos, tres, cuatro, 106. Ellos manejan la posición 2 y 3, son los postes y siempre son iguales. El hombre de más. Por eso le llaman casi 3. Por la posición del jugador. Ellos enumeran al revés. El 1 sería el que nos saltó del 5. El que está al lado de ese poste es el 2. El otro poste es el 3. Entonces después a los palos lo llaman igual que la formación. Igual que la formación. Del hombre de más. La formación del hombre de más es hacer 1, 2, 4, 5, 4... No, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 afuera. Y el 2 y 3 son los postes. O sea, tienen una numeración para el 6 contra 6 y otra numeración para el hombre de más. Bueno, vamos a la agua con ellas. Gracias. Gracias.